Pensé que me ibas a dejar Pero era una tempesta Quisiera parar el tiempo Y que estemos tú y yo Solo, solo tú y yo Baby dime qué pasó Quisiera parar el tiempo Y que estemos tú y yo Solo, solo tú y yo Baby dime qué pasó Baby dime qué ha pasado Si ahora formo parte de tu pasado Si en otras vidas baby nos encontramos Ya no me hables ya si ya no nos miramos De nada río, por nada yo sonrío Por lo que vi yo lloro por ríos Me siento vacío Yo la quería pero ahora es un loquerío Hay una línea delgada entre el suicidio Ya está dormido Son las 30 y 20 m Quizás con otro de repente Seguramente estás La vida da vueltas dice la gente Igual que tú Porque vueltas en otra cámara Quisiera parar el tiempo Y que estemos tú y yo Solo, solo tú y yo Baby dime qué pasó Quisiera parar el tiempo Y que estemos tú y yo Y que estemos tú y yo Solo, solo tú y yo Baby dime qué pasó Ya lo sé ma y no tienes que decirme Que ya cambiaste mi cuerpo por ese hechiste Lo siento ma pues fuiste tú quien decidiste Ya no quiero verte y por mi puedes despedirte Yo seguiré cambiando todo a mi modo Te llevaste mi confianza y ante todo Cuéntole todos los segundos en este lodo Donde no puedo verte y ya me siento mejor solo Quisiera parar el tiempo Y que estemos tú y yo Solo, solo tú y yo Baby dime qué pasó Quisiera parar el tiempo Y que estemos tú y yo Solo, solo tú y yo Solo, solo tú y yo Baby dime qué pasó Ya me dijeron que tú no puedes venir Ya me dijeron que tú no eres para mi Que yo no quiero pero puedo verte una vez más Que mi mente se cierra a la opinión de los demás yo Que sin ti yo no puedo estar Que te quiero pa' mi no más Es un día que sí y otro día que no Baby no estoy pa' jugar Es que te quiero pero tengo que dejarte Porque mi corazón te pone a ti en todas partes Y hoy tratando de no perder tu amor Y hoy tratando de no buscar tu amor Quisiera parar el tiempo Quisiera parar el tiempo Y que estemos tú y yo Y que estemos tú y yo Solo, solo tú y yo Baby dime qué pasó Baby dime qué pasó Yo